En este momento la Comisión de Nombramiento del Senado presenta un informe recomendando favorablemente la designación del Dr. Carlos Mellado López como Secretario de Salud y hoy me place informar como Presidente de la Comisión de Nombramiento recomendar favorablemente al Dr. Carlos Mellado López como Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y le pido a los compañeros un voto de confianza a esa designación del señor gobernador. Hoy estaremos escuchando al licenciado Edan Rivera Rodríguez, el secretario designado del Departamento de Asuntos del Consumidor o mejor conocido como DACO. Licenciado Edan Rivera Rodríguez, usted está en la mesa de deponentes, cuando usted se sienta listo, se identifica para fines de récord y puede proceder con su ponencia. El reto es grande, lo sé, pero el compromiso y las ganas de hacer las cosas bien lo son aún más. Vamos a hacer que se hable de DACO y para bien. Esa es la meta y sabemos que lo vamos a lograr. Comienzan los trabajos de esta vista pública conjunta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez y la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para atender los siguientes asuntos. La resolución del Senado 68 para ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, de Educación, Turismo y Cultura a conducir una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las leyes. Para atender la resolución del Senado 76 que ordena las Comisiones de Asuntos Municipales y de Vivienda y sobre cumplimiento y reestructuración realizar una investigación exhaustiva a los fines de determinar el estatus en que se encuentran las sobre 30.000 viviendas que quedaron sin techo como consecuencia del impacto del huracán María en septiembre de 2017. La Comisión de Innovación de Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Puerto Rico inicia su vista pública sobre la resolución conjunta del Senado número 32. Tenemos otras vistas en agenda porque queremos poder escuchar a todos los sectores, queremos que sepan que a nuestra Comisión ha llegado muchísimas solicitudes de participación, de muchas recibiremos ponencias escritas, memoriales y otros podrán ser citados por cuestión de tiempo. En la medida en que podamos tener la oportunidad de llegar a algunos recintos también así lo haremos. La Comisión de Nombramiento recomienda favorablemente la designación de la ingeniera Eileen Vélez Vega para el cargo de secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. El PDLA C120 es una herramienta de lucha, una herramienta de lucha que nosotros tenemos que dar por nuestros pensionados y que tenemos que dar frente a todo aquel que se interponga en hacerle justicia a nuestra gente, si eso incluye particularmente a la Junta de Control Fiscal. Las herramientas de lucha nunca son perfectas, pero eso no puede ser óbice para continuar haciendo nuestro trabajo. Por esas razones anteriormente expuestas, nosotros emitimos un informe a favor y vamos a estar emitiendo nuestro voto a favor de esta medida. Sentir que el que está allí representándolos, así como la gente de mi distrito, Mayagüez Aguadí, ya sabe que aquí está su senadora hablando por los intereses de su distrito. Y yo creo que los estudiantes en este punto lo que quieren es que formar parte y que sea vinculante y que se le tome en serio en su aportación. Yo creo que todos los que hemos estado en la Universidad de Puerto Rico hemos tenido que hacer algún tipo de reclamo. Lo que quiero es poder dejar para récord si usted como presidente comprende que este es reclamo de la universidad y si nuestra ley, nueva ley o la ley actual enmendada propone este tipo de proyectos de participación vinculante de algunos grupos universitarios dentro de estos procesos, ¿usted estaría a favor del proyecto? Obviamente, sí, la respuesta es que podemos seguir mejorando la participación estudiantil y del claustro en todos esos procesos. Pero ha resultado de especial preocupación para la comunidad de educación especial la notificación de parte del departamento de políticas que pudieran estar modificando dos de los recursos esenciales para nuestros niños y niñas con diversidad funcional. La disponibilidad de asistentes que se conocen como T1 y el mecanismo de remedio provisional que es una de las grandes ganancias del pleito de clase de Rosalía Vélez.